¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Después de 15 horas, finalmente, algo, pocos minutos después de las 5 de la mañana, la Cámara de Diputados votó el proyecto de presupuesto 2023 que el gobierno necesitaba, que el ministro Sergio Massa había pedido especialmente que se votara un presupuesto, que le dieran la herramienta del presupuesto porque lo requiere, lo necesita, indefectiblemente para el año próximo. Una de las exigencias del FMI es precisamente la aprobación de un presupuesto, que el país tenga un presupuesto. Logró la aprobación de manera holgada, 180 votos a favor, 22 votos en contra, 49 abstenciones, pero todo el proceso no estuvo librado de negociaciones intensas, muy intensas, para lograr la aprobación del presupuesto. El gobierno tiene un presupuesto, no el que quería, sino el que pudo aprobar. Es un gobierno debilitado, un oficialismo con problemas internos y también debilitado de cara a la sociedad, que logró a través de una negociación con algunos bloques opositores, obtener esta aprobación. Votaron a favor el interbloque federal, allí está Acordo Federal, es decir, los diputados del esquiretismo. Votó a favor evolución radical, este desprendimiento del radicalismo que conduce Rodrigo de Loredo y que está referenciado con Emiliano Giacobiti y con el nociglismo. También votó a favor el bloque del radicalismo, conducido por Mario Negri, y esta votación generó una división o expuso aún más la división de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio abarcó todo el arco posible de votos. Votaron a favor los radicales en general, votaron en contra desde la coalición cívica y se obtuvieron los diputados del PRO. Las tres posibilidades abarcó Juntos por el Cambio, haciendo más ostensible todavía la división interna que está teniendo esa fuerza opositora. El gobierno dejó en el camino algunos artículos, algunos proyectos que estaban dentro del presupuesto que habían generado bastante tensión, mucha polémica. Los artículos que tuvo que dejar de lado fueron, primero, la intención de cobrarles ganancias a los jueces. Algo que quedó, que fue votado en contra. No obtuvo el gobierno, el oficialismo, los votos necesarios para que los jueces paguen ganancias. Se habían levantado todos los jueces, habían protestado, incluso la Corte Suprema había manifestado su desacuerdo con esta intención, con este proyecto y, por lo tanto, el Poder Judicial, de muy buenos sueldos, de muy buenos ingresos, va a seguir sin pagar ganancias. Paga todo el resto de los trabajadores que llegan a un umbral mínimo de ingresos, pero no los jueces, porque los jueces sostienen que sus sueldos son intangibles, no pueden ser afectados por un impuesto. Hay quienes interpretan que, en realidad, no pueden ser tocados por un impuesto específico para la justicia, pero, en este caso, de lo que se trata es de que paguen un impuesto que afecta a todo el resto de quienes reciben un ingreso fijo. Es decir, no están defendiéndose contra una discriminación los jueces, sino que están defendiendo un privilegio, que es no pagar algo que el resto sí paga. Otra cuestión que tuvo que dejar de lado, el gobierno eliminó directamente un artículo que le transfería al Poder Ejecutivo, al presidente de la nación, la facultad de establecer el nivel de las retenciones para el año próximo. Esto no pasó, el campo lo rechazó, lo rechazaron también desde la oposición, con lo cual el gobierno prefirió retirarlo directamente. Además, tuvo que aumentar de manera considerable los subsidios al transporte del interior y una cláusula que ajusta de manera automática los fondos para las cajas de jubilaciones de 13 provincias, entre ellas Córdoba. Una de las incógnitas era cómo iba a votar Máximo Kirchner, que había planteado públicamente críticas desde la Cámpora, se habían planteado críticas muy fuertes al presupuesto y al acuerdo con el fondo. Máximo Kirchner no dio cuórum, pero sí estuvo, se sentó unos minutos antes de las 5 de la mañana, a la hora de la votación, y votó a favor del presupuesto de Sergio Massa, que respira aliviado. Ahora deberá ir el presupuesto al Senado de la Nación, donde allí tiene algunos números más holgados el oficialismo, aunque hay que ver qué pasa dentro del propio Frente de Todos. No es fácil para el Frente de Todos ningún trámite legislativo de cierta envergadura como tiene el presupuesto. Vamos a ver ahora un video con respecto a lo que ocurría en la Cámara de Diputados en esta extensísima sesión de más de 15 horas. Por Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 180 afirmativos, 22 negativos, 49 son las abstenciones. Resulta afirmativa. Quiero aprovechar y agradecer la presencia de todo el equipo económico que nos acompañó durante la jornada, del señor Vicejefe de Gabinete y del señor Ministro de Economía, el doctor Sergio Massa. Ahí estaba Sergio Massa, ¿no?, presenciando la votación. No solamente la presenció, sino que se instaló en la Cámara de Diputados para llevar adelante la negociación que estaba en trámite mientras ocurría la sesión en diputados. Gracias. Gracias.